¡Hola! Y que en eso eres tú, para volarte todo, rasca tu manto azul. Señora del pecado, juve, 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 déjame. Vigame acrodillando, hágame todos los días. Incienso, de nuestro te doy, escucha mi ruego de amor. Virgen de medianoche, Virgen de medianoche, Virgen de medianoche, Virgen de medianoche. Para adorarte toda, rasca tu manto azul. Señora del pecado, jure tu desnudez, vígame arrodillado, hágame tu asociación. Incienso, de nuestro te doy, escucha mi ruego de amor. Virgen de medianoche, virgen eso eres tú. Apagaré las estrellas para robar los pies. Te recuerdo, caballero. Incienso, de nuestro te doy, escucha mi ruego de amor. Virgen de medianoche, cumple de un desnudez. Pararé las estrellas para lumbrar tu pie. Pararé las estrellas para robar los pies.